Un par de niños acapararon las miradas y los aplausos de todos los usuarios en redes sociales por su sorprendente forma de bailar Sin duda alguna mucho mejor que la de muchos adultos En el post se puede ver a dos niños que seguramente no pasan de 12 años pero tienen la habilidad de un profesional de 20 años de carrera en la disciplina que están desempeñando Ya que realizan movimientos que para nada son típicos de alguien tan joven Y es que durante lo que parece ser una fiesta los pequeños se dispusieron a bailar y nadie esperaba el despliegue de habilidad que dio la pareja que con sus pasos vueltas e incluso algunas cargadas Sorprendieron a los presentes y a los internautas Este video fue subido por el usuario Andy Melanie Orozco en su cuenta personal de TikTok Y claramente no se esperaban el éxito en que se convertiría su video de tan solo 15 segundos que ha llegado a lo más alto de internet Y es que durante lo que parece ser una fiesta los pequeños se dispusieron a bailar y nadie esperaba el despliegue de habilidad que dio la pareja que con sus pasos El video ya cuenta con casos míos de reproducciones en la plataforma de TikTok y miles de comentarios aplaudiendo a estos pequeños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!